¿Por qué usted y todas las de este edificio? Yo soy una vieja de mierda que no cuenta nada. Estoy tan nerviosa. ¿Eh? Oh, perdón, perdón. No es que es el gato, es una... Levanta el brazo derecho. Levanta el izquierdo. ¡Ay! Pensé que era una CV, vieja. ¡Ay, normal! ¿Qué hub ones, techniques,อยjuzgat? ¡Y sin다, no es el gato, te vas! ¡Vamos por ahí, technology,世界! ¡Oh! ¡No, aquí hubiesc generally! ¡FOR